En todo el universo, en la tierra y en el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo es el Señor, como un río impertuoso, tu poder irá. Que el más alto coñado ante ti caerá, eres el hijo, hijo de Dios. Y no eres tú, hijo de honor, hijo de gloria y adoración. Y no eres tú, y no, Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones de que ahora en que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo es el Señor, todos me adoramos y llegamos hoy. Nuestras vidas lanzamos como feta de amor. Digno eres tú, digno de amor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno de gloria y adoración. Y con todas mis fuerzas cantaré. Digno eres tú, digno de gloria y adoración. Digno es tú, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, lindo Señor, toma mi vida y mi corazón.